Hoy sigue subiendo, ¿no? ¿Estáis aquí? Seguimos subiendo, sí Te estamos esperando No le deis a la E, ¿eh? No la liéis Ahora vamos a hacernos una foto primero Vale, vale, así, no me muevas ya Vale, listo Vamos a ver cuál tenemos... No toquéis nada, ¿eh? Ya estoy Y los vamos a joder Ahí va Y a ver un cuervo, sí que sí Ya llegamos Para la izquierda, ¿eh? Para la izquierda Mira, tenemos dos pets Por aquí se puede poner A ver Por aquí ya no Esta tierra ya tiene... Aquí Vale, ponerla por aquí Pues lo han dejado cubre Aquí lo habrán dejado igual Incluso lo habrán reforzado más No sé Y aquí han hecho más cosas, ¿no? No ¿Cómo que no? Aquello, todo aquello, ¿no lo han renovado? Yo entraría por un lateral Por el mejor por aquí Por un lateral, cuanto más arriba mejor Ya no podemos subir más Pero que no, he dicho que sí Que por qué Se lo habrá dicho al perro Se lo habrá dicho al perro Se lo habrá dicho al perro Eso sí, eso sí Fuera, alejaos Va a explotar Pimba Hostia, estoy congelado ¿Vosotros también? Yo estoy frío ¿Cuántas le hacen falta más? A ver, espérate Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Ahí va Vale, pues aquí abajo Venga, ponlas ahí abajo ¿Qué has dado? ¿Un martillazo? ¿Cuánta vida le queda? Te dirás que eres el caliqueño, coño ¿Pongo más? Una más, pon una más No hay ninguno conectado aún Yorlo, que ha caído Riku Vente Si, hemos matado a un esclavo casi Venga Estamos matando a un esclavo, o sea, estamos en buena zona Venga, Riku Vale, go ¿Me doy? Dale Esa va a ser impresionante Hola Pero escucha, están bajos los esclavos, tío Si, si Claro, es que estamos en alto, tío Hostia, mira, se está cayendo entero por aquí, chavales Lo he colocado, agujero Rueda de la lavora O sea, esto es otra fábrica de esclavos, tío No, bueno, es donde entramos Mira, mira si tienen esclavos aquí Vale Aprella Esa tiene que ser pinche Vale, ya Venga, a poner Necesitamos Ven un momento aquí fuera, Óscar No sigues en a ver también con esto Y ahí veo esclavos ahí abajo Se ha roto, se ha roto el suelo Ya Ya, pues el suelo, hostia Hay una buena caída, eh Nos tiramos Esta es la misma sala de antes, tú Aquí hay un guerrero, tú Bajar Hostia Hostia, me ha matado Cómo pega Es hostia ahí fuera Oye, baja alguien más ¿Quién falta por bajar? Yo, el león ¿De qué vas? El león ha muerto Joder, cómo mete, ¿no? Oye, el león que cae y me está siguiendo a mí, eh Le estoy dando, tío, pero es que va como bugueado, tío Bueno Se me ha bugueado, se me ha bugueado, loco No, no, te ha matado Y a ti también te va a matar Se me ha quedado congelado No, eso es cuando te matas Eso es cuando te matas Eso es cuando te matas Deberíamos haber venido uno con escudo, tío No, ahora hay que ponerse stand de combate y ya está No, la verdad que no lo llevamos No me acercaba Venga, dale ahora, John Pepino Cuidado que te va a dar Cuidado que te va a dar Dale Ya está Ya está muerto, va Vamos a tomarnos la pote y nos ponemos por WP, va Sí, espera, voy a por ahí Cómo metía el hijo de puta, ¿no? Oliga, si se lo tiene un puto... Nos ponemos de combate, ¿no? Sí Ah, vale, tú venga Va, chavales, que como salga un talión nos funde Vale Alejaos de la puerta Ponedos una esquina y ya está Y hacéis toda la mierda que queráis Sí, justo ahí, al lado de la puerta, muy bien Yo he ido de dos puertas ¿Cuál me dio cuál dices, tío? Está, hay que ir más para el interior, ¿no? ¿O queréis ir para la vuelta? Yo no sé ni la que quiera Le doy Exceso de carga, tú Sí me lo he quitado ya el exceso Mira, como borregos aquí Ah, no quita una mierda, tío Os tengo que dar bombas Os voy a poner que voy con exceso de carga Sí, yo también, pero ahora se ponen y ya está Así que ponenla No, no, pasa porque así no vais lentos Soltad Mira, aquí estáis entretenidos Nos quitamos el... la corrupción Soltad Ya está, ya no voy lento No ir lentos, ¿eh? Que ya no, que ya no Os he tirado tres bombas, cogerlas Tres bombas Lo tenéis ya Pon una más ahí Voy Es que he cogido el láser de Leon Ahí está La tiba, ¿no? Voy Bueno, la tiba lleva A la esquina Uy, hornos Y cofres A ver Oye, hay un tío Hay un tío ahí Pero está muerto Vale, voy yo primero Pero todos detrás, ¿eh? No seáis maricones Voy, ¿eh? Vamos No hay esclavos, tranquilos Estáis conscientes Vamos a robarle todo A ver Barra de tajos Escudo de hueso Pincho Hacha Aquí hierro negro Algo de hierro negro Acero endurecido Vale La armadura no se ha quitado Porque hay que matarlo Lo podemos matar si queréis Pero... Sí, matarlo, tal Matarlo, tomamos por culo Matarlo, John Y pídate tú la armadura Que ya va a ser la peor, ¿no? Hostia Está claro que hay que poner las bombas aquí Va, rapidito, chavales Va Que estamos aquí atrapados Aquí, aquí justo en medio de la puerta Venga Pongo yo también Poner tres, solo Tres ¿Tú tienes el león? Tres Sí, sí ¿Lo habéis matado y lo habéis pillado a la mierda este o no? No ¿Qué, sois maricones? ¿O qué? Venga, hostia No muere, tío Es muy duro ¿Que no muere? La bomba, muy bien Gracias por avisar La habéis dicho con la bomba Vaya, vaya lavada de manos O sea ¿Habéis visto la armadura que lleva? Ah, yo no puedo pillar más Pillar la que le quedaba El que se la pille que se la quite Pongo que se la quite Ah, vale, vale La pongo yo, la pongo yo Vale, vale, venid, venid Que he cogido dos cosas Si queréis Mira, esto y esto Pillarlo Esto de aquí El saquito de aquí ¿Lo veis o no? Pillarlo Y equipároslo Este soy yo Venga, activala y fuera Colgado ahí Yo haré Oh, hola Fiesta Mira, tenemos ahí la salida ¿La veis? Por si pasa algo Ahí arriba, ¿la veis? Lo estoy apuntando Madre mía, estáis ahí torceados con el loot, ¿no? No, no, yo estaba aquí contigo, tío Sí, la veo, la veo la salida, vale No quiero nada de hacer el full entero de carga, tío Mira, aquí ha petado también el cofre Claro, claro Esta es la gestión Luego cogeremos los esclavos en otro viaje Y que sin haber rusos A ver, lo que está claro es que esto no es lo bueno, eh Estamos en una zona intermedia Bueno, aquí, a ver qué tiene No miran los hornos, ¿alguien ha mirado los hornos? Yo No Hierro Nada, hierro Vamos A ver Uy Uy, oye, oye Este, 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 la desplensa Son neveras Y aquí Aquí no hay arres No Miran los muebles Las putas neveras, tío, qué guapo Con todo como va Cinco bombas Voy Yo tengo un cubo, para dejar que vaya poniendo, yo tengo siete ahora mismo Llevo cuatro No he quedado Vale, tirar para arriba Tira para arriba Tira para arriba o para atrás O para atrás, lo que queráis Ya va Es tropicio de base que estamos haciendo Parecemos gusanos, tío Es que aunque no encuentre nada, ¿sabes? Garrapatas No hay detalle no pasa nada ¿Pongo? Tres más, sí Le voy a poner una Equiparos en los slots vacíos de abajo las bombas Para luego ir rápido Sí, fuera Fuera, 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 fuera Venga, venga, más hueco Oye, oye, hostia, que miedo abajo Es una trampa Es un hueco Ah, vale, ahí coquete Hostia, que se ha caído el loot Lo pongo Necesito una bomba más Sí, si puede, sí Sí Vale, go Está enciendo, eh Siempre vino, fuera Venida Ya está Muerte y destrucción Pasar, pasar, pasar Hostia, que esto está lleno de cofres Estrella del campeón Llave de los aposentos de Razma Muy bien Aquí está la fiesta, maestro Aquí hay un huevo de cofres Hostia, chaval, está Pon, pon Empieza a poner ahí justo Pon tres Pon tres, sí, sí, sí Venga, dale Y fuera Hacer espacio Sal de ahí, cabrón Hostia Aquí ha salido un shaker Arriba abierto, eh Mira arriba más cofres Lo comí arriba Arriba ahí van todo el armero Y cosas de esas Sí Calikenia, ten nombre explorador Tarde, estoy subiendo yo Explorador retard Sí, pero hay una puerta por aquí A lo mejor no la cargamos No Es mierdecilla No cojas nada Quita Voy a poner a estos de aquí La pongo ya Fuera Y habrá tiempo Para el loot Va a explotar Coño No te pongas ahí Que ya me bloqueas Ya, estoy de una apuesta Nada, cuero Mira Las plumas Hay una bolsa de loot Aquí debajo de la escalera A ver si se apaga el fuego Es basurilla A mi me da que lo bueno Lo tienen en cajas fuertes A saco ¿Has podido subir arriba? Pues está Pero no Este, a ver Hay equipo para este guay Sí, no Pero es un equipo de mierda ¿No se puede subir? Sí, sí Sí, es que hay aquí arriba ¿Y qué tal? Bueno Nada, nada, nada Aquí hay más cofres La cosa es ver los cofres como que hay Hay bastantes más cofres Aquí hay como siete cofres más aquí arriba Dispersos, no vale la pena Vale, pues Yo tengo aquí Tiene las camas aquí Uh, a la mierda las camas ¿Dónde? La sala de antes arriba No sé cómo cargármela No sé si hace falta una puta bomba, ¿eh? Pues la gasto Voy a darle con mi arma de oscidiano Mira, a ver Le quito vida No sé si le pegas a la pared, no Oscar, ¿no querías plumas? Sí, pero a mí me da igual A ver, las pongo Yo tengo dos Ponla tú Y ahora las pongo yo cuando te vayas Porque si no no hay espacio Pues no hay espacio Ponla tú Ponlas tú todas Y ahora tiraré un orbe de grasa Que tengo aquí para que dure más Tengo dos, ya está Venga, ¿las has puesto ya? Sí Ah, tengo que activar Yo solo veo una Ah, no, dos Tírate para abajo No vayas por arriba Ya está Es que si las tocas se activan Toma ¡Hala! Bueno, aquí ha caído una bolsa Sí, han caído todo Es esa bolsa ahí ¡Uh! Llena de pociones blancas amarillas Y de veneno de segador Nada, basura Bueno, las pociones me las quedo, tío Sí Veneno no sé Yo tengo dos Venga, yo pongo una y tú otra Yo ya no tengo más Fuera Activada Ah, pues me queda aquí abajo Eh Buena A ver, voy a tirar un orbe de grasa Porque seguro no nos la hemos cargado Espérate Aquí hay Pilla esto 200 de acero endurecido Sí, eso es buena y esto Escucha, 42 cimientos de hielo negro, eh Escucha Aquí hay un pavo durmiendo ¿Dónde? ¿La habéis looteado? ¡Uh! No, pero está muerto Lo hemos matado con las bombas ¿Y no tiene nada? Estaba desnuda, ¿no? Tiene el cofre este, eh Ese cofre debe ser buena gestión Sí, porque encima tiene un mensajito arriba en ruso A ver Pues a la, roberlo Que ahí está la otra armadura Voy a empoderar Pongo la bomba Cuidado Cuidado que está la bomba Uh, hay uno del Loki Casi era lo de antes Y no hace más de 10.000 Ven, ponla y activala Vámonos En el agujero no hay sitio Creo que se ha acumulado aquí Sí ¿No es esto de aquí? Eso es lo que estaba antes A ver Ah, vale Sí, pero se apuntan Si salen apuntos Que se han juntado Se han juntado Puerta de piedra reforzada Ah, pero está la misma mierda Eso sí se puede coger Pillar la poti del otro Venga Ya le he dado Toda carga Y luego me voy a poner agilidad Mira, mira Mira lo que voy a pillar yo Todo Ala Se acabó el saco Esto Yo lo tengo todo Todo Ale Sí, pues no se nota Porque vas a 3 por hora Alquimista en el Heimer Interesa Toma, todo Sí, pillar todo O sea, pillar todo Y si lo dejamos Lo dejamos en otro lado Lo vamos a dejar vacío O sea, yo no cargo tanto como vosotros Ah, vale Dios, como te lo has chupado Yo tampoco puedo cargar tanto Pero bueno Mierdas puedo llevar Tienes que pillar la armadura Que yo tengo Del que me subo Para que me aguante más resistencia Agilidad ¿Seguro? Sí Te interesa, ¿no? O qué hace Con los pelos Vale, ya estamos en el carrer Al carrer No, no, no Se va a acabar la puta resistencia Qué suerte Al carrer Pero qué animales ¿Dónde está este nuevo pedo? Fuera Arriba, arriba Pues no se ha llegado El Leon, ¿dónde está? El Leon, aquí, ¿me ves? Arriba ¿Me ves? Sí Venga Voy tirando yo, tío Sí, ves Y tirando, y tirando Voy yo contigo Escuchar, vamos a B2 Porque en B3 no hay espacio, ¿vale? ¿Quién nos irá a B2? Vale, pues ¿Es cascada? No En B3 ¿Dónde está? ¿Me guías tú, Pepino? Sí, tío A mí no me llega tampoco A ver si hay alguna armadura Que dé carga Que dice Leon O sea, más o menos Por donde está lo de sin nombre, ¿no? Que está abajo a la derecha Por ahí Yo voy al ritmo normal Si no me voy a correr casi Yo voy al ritmo Yo voy al ritmo De que viene mi novia Y me quiere dar un abrazo Para ese ritmo Ya estamos llegando, ¿no? Y ahí es donde ha muerto John Pepino Correo Así que ojo Ven por aquí Vuelta 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 Puente de toda la jodía a esta perra ¿Qué creéis? ¿Que debemos ir con armadura otra vez o no? No sé, de lo que yo Yo voy a ir con armadura La que me dé carga a ti Porque paso de... O sea, quiero venirme cargada otra vez Hazte un cofre y déjalo ahí Es que no, no... El cofre no da más No da para más, tío Pues nada, pues vente a B3 Totalidad, ¿cómo lo veis, tío? Yo seguiría donde hemos entrado Que cuesta mucho entrar, tío Estamos esperando al de siempre Eh, eh, eh Al de siempre no ¿Cógete a las bombas? Sí, las he cogido ya Hostia Pero ese estará en el desierto ahora Nos reventamos la puta caja fuerte ¿Cuántas bombas hace falta? 64 ¿Solo? Vale, ya va ahí, ¿no? Vale, me voy a tomar la poción de los dos Me la he tomado ya Vale, a ver Nos ponemos... Cigarros, ¿no? Vale, pues voy ya para allá, va Voy a poner... Le doy, ¿eh? Alejaos Sí, dale, Manolo Buah, qué gusto cuando cae todo Joder Ponla, ponla, ponla No os acerquéis Activado Aquí arriba No, vale La vasca Madre mía La estamos calando entera ¿A quién me puede decir? Cali Dime Las talas todas Que tengan espacio y ya está Sí No, no, si espacio tengo de hace tiempo Que manezca allá, coño Dejar la luz encendida Que no... Que se vea Lo que quiero es que manezca allá, tío Vale, voy por la mano Ahora mismo Dios Vaya destrozco, chaval Mirad Venga, eso está caído ya Y ahí... A la derecha sí hay esclavos Allá arriba, ¿eh? Allá arriba Sí, me salían más barras Aparte de la tuya Sí Me salen más barras ahí Oh, podemos entrar por aquí Tienen la caja La caja fuerte, locos Está aquí Mirad, mirad Sí, pero para tirarla Ahí no es ¿Me veis o no? Aquí No, ha subido, ¿no? No, volver A ver, volvemos Estoy aquí colgado Es ahí delante ¿A ver, saltamos o no? Yo no saltaría ahí Porque a lo mejor no salimos Estoy por la cuenca devastada Mira, abajo Abajo, aquí abajo Hay más barras de vida, tío Estoy viendo yo aquí abajo Bombas de fuego demoníaco Y brea Mira para adentro Lo que hay aquí Con grasa, tío Hostia, tío Es que da miedo La puta base, colega Pongo tres Espérate, espérate, espérate Que veo Se ve a través ¿Esto? Sí Sí, lo he visto Esos calles ya O sea, eso es... Esta es la calle ya Sí Nada, volvemos Aquí arriba hay otra puerta No, pero esa puerta Mira, mira el otro lado de la puerta Monstruo Yo veo el agujero Yo veo el agujero Discapacity, aquí ¿Qué estás ya? ¿Revientas tú? ¿Qué has abierto? ¿Aquí qué hay? Otra puerta Esto te lleva la caja fuerte Ah, vale Graftean Vale, no hay una puta mierda Que megamind Dos bombas a la mierda Vale, siguemos ¿No hay nada? No Está detendido Ya ha explotado ¿Dónde estás? Lo hay, eh Ya está Oye, los coges estos No... No queréis reventarlos No, queremos ir a piñón Esto es la zona de producción No había mucha cosa ¿Por dónde hay mandanga? Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba No hubiese rama de pavos Mira el rama por la polla Sí, sí Está ahí con la lanza de... Si es el mata reyes Es el mata reyes Esa es legendaria O sea Mira, está atacando ahí Hostia, hay varios Está pegándole a la pared Porre, revientalos, tío Cuidado, cuidado Melisa, Melisa Melisa, ¿qué? ¿Melisa, dónde? ¿Melisa? ¿Dónde? Está aquí El Black Overlord Lo tengo Tengo Black Overlord abajo Vale ¿Dónde está? ¿Cuál es el Black Overlord? Están todos aquí Los hijos de puta La hiena, la hiena Darle a Melisa como una perra Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta La he matado, la he matado Vale, a por la otra Perfecto Y Melisa también Le gustó todo Lootear Me están matando Black Overlord Ayuda ¿Dónde? Hoy Ayuda ¿Dónde estás, tío? Aquí, el del escudo Ya está Ya está Hostia, el Black Overlord Este va cargado Toma, todo para mí Sí, toma Pillo equipo Oye Espada de hielo negro, tú Pillar, pillar, mierda ¿Has matado de arriba? Sí, he matado a uno No, no, digo a Oscar, el NPC No ¿Queréis que lutemos? Os dejo la armadura de este Pillar que es putera Yo la quiero, yo la quiero ¿Qué queréis? ¿Nos vamos o nos quedamos? No, no, no Vamos a seguir reventando Hombre Pero escúchalo Vale, Javi, tranquilo No te muevas nervioso El resto vigila Hay que estar juntos Todos Juntitos Baja aquí Ahí No podéis entrar Ahí arriba Bajar No, no, no me bloqueéis ¿Por dónde han venido? Yo creo que han venido por aquí atrás Que aquí atrás es calle ya Esto ya monte Oye, oye Hay uno ahí ¿Dónde? ¿Y qué haces por ahí? ¿Si te van a matar? Cabrones ¿Por qué vas por ahí? Estaba intentando matarlos, tío Pero es mejor aquí Que no corro riesgos Tío, le he pillado una espada De hielo negro, tío Manda una ¿Me dice la he looteado? Sí, 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 la he looteado yo Hostia, es que ya ni hablan Tío, es que tienen que estar de picaos, tío Escucha Uno muerto Soy yo Quita, quita Que me voy a... Vale, pues venga Milwaukee tú y yo aquí vigilando Sí Lo que pasa es que quiero subir aquí Y coger los altos Ojo hostias por todos lados Sí, tío Tienen sonido Kali Kenyan Y se oye todo, tío Está casi muerto ya Está casi muerto ¿Vamos subiendo? Ya está, sí, subir Bueno, no subáis porque va a haber... Hostia Este tiene una lanza... Matarreyes, eh Y armadura putera Y a la pilla, a la pilla todo ¿Alguien va mal equipao? Yo... bueno, yo voy bien, pero... Yo lo miro Yo lo miro, yo lo miro Tiene una pesada que da... Pero da con la cesta Que grande GG Mierda, cae en el cimiento y no cae en la puerta, tío Te pone... Hay un portazo al ocho Oye, Nate... Este es el que tiene que dar a la... A la... A la... A la cámara Yo estoy vigilando Estoy en el trono de piedra Necesitamos que pongáis tres más Tres jarrones más Por cierto, debemos estar juntos Por si nos encontramos con estos Yo estoy vigilando Estaba el teléfono Oye Joder Hostia, están aquí Hostia, el Black Overlord Súper cargado, tío Subir ya, hostia Estoy yo, el de arriba Que no, imbécil Que ha abierto la puerta Coño, que no soy retrasado Petar esa mierda Y subir No estoy Actívalo Aunque mates a John Pepin Actívalo, va Vente para arriba Tío, actívalo, tío Yo tengo el petate ahí fuera, tío ¿O dónde hay que ir? Está en esa puerta Están ahí En esa puerta El Black Overlord Y ha salido, pero Más grande que antes O sea, ya una mega armadura Parece un boss final, tío Luego cuando veáis el vídeo Vais a partir Es extremadamente frío, loco Me muero Si, es por la armadura que llevamos Que está tirando las flechas Calykenia, echa un vistazo Está ahí detrás Ahí está, ahí está Madre mía Granada, cuidado Suéltala Pa' bajo todos Pa' bajo todos No, no, no Si te pones aquí No pasa nada Pon la puerta Ya la tengo La tengo, la tengo puesta Salí Uuuu Salir, salir Hay uno super tocado de vida, tío ¿Estáis todos fuera? Sí ¿Qué me está pegando hacia dentro, tío? Es que... Está pasando aquí Sal fuera, sal fuera Elión Cuidado la granada No te he cargado, ni nada, ¿no? No, te has cerrado la puerta Hostia puta ¿Qué noob que eres? Mete petardo Inmolate No tengo, no tengo petardo ya, eh Ya, no ¿Alguien le queda petardos? ¿Cómo te metes, tío? Madre mía ¿Y Calykenia? ¿Dónde está Calykenia? He caído para abajo No te voy a cargar Don John Pepino es carne de cañona, eh Vaya noob Vaya retrasado, tío O sea, es impresionante Escuchadme, por aquí el techo se puede reventar y entramos Sí Yo creo que sí Está a 70.000 Necesitaríamos 8 bombas mínimo Bueno, no pasa nada Serviré de señuelo Y si abre la puerta me meto dentro para ver qué tiene No, ese ya no abre más Ha visto que no le ha funcionado la última Me lo ha liado parda, eh Tío Tener detrás 5 o 6 esclavos Es que, eh, es que no os podíais meter tanto Es que, tío, os flipáis y os puede la sangre, tío Claro, tío, perdona, yo estaba fuera, tío Solo he entrado porque estabais 3 dentro, ¿vale? No, no, no estaba en 3 dentro ¿Estábamos todos fuera? Estamos todos fuera menos tú O sea, había alguien con él dentro o dos Él entra yo Óscar, él entra también No, yo no he entrao, yo no he entrao Yo he entrao Yo llego a ver a Óscar dentro No, no, yo me he quedado aquí en el límite Porque sé cómo está la gestión Bueno, va, pues ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí mirando... Es que quedan 6 bombas Eso no lo vamos a tirar Del tirón, reventamos la puerta y entramos No, 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 no se pueden tirar ¿Por qué? Porque no hay suficientes ¿Pero rompemos una puerta? ¿Qué puerta? ¿Cuánta vida tiene? ¿Habrá perdido vida con las explosiones que había ahí? ¿Os habéis cargado a esto? Ah, 40.000, tiene 40.000 Claro Hay otra puerta detrás, eh Son doble de gas A ver, ¿tenéis granadas de gas? Yo no No Pero me escucháis que hay doble puerta Luego hay otra entera Ya, pero por lo menos sacamos a John Pepino No, vale, yo me tengo que ir, eh Ah, que John Pepino se ha quedado encerrado dentro Ah Ah, mira, muy bien Venga Sí, madre mía Segundo en el rango Primero John Pepino Segundo de Leon Madre mía Ponte ese activo Cuidado Milwaukee Que te va a explotar en la cara Coño Pues no me ha tocado la bomba, ¿no? No, y a la puerta tampoco Está en 40.000 Qué lujo Ala, ahí te queda John Pepino Jeje, buena Yo metiéndoles gas En plan, nos vamos a unear todo el rato Y tú eres el hazme reír del bienvenido Ahora aquí descansa Eh, chicos Vale ¿Qué? Creo que os han cerrado la puerta El, el por donde habéis entrado Os lo han tapeado, tío ¿Eh? Os han tapeado por donde habéis entrado Sí Vale, gracias por empujarme Por donde hemos abierto Han tapeado Sí Pues nada Jeje Nos quedan bombas Espera, nos quedan bombas Elión A ver, a lo mejor Tenemos la posibilidad por esta puerta Si está jodida No, creo que No estaba esto a la calle, Oscar Esto no estaba a la calle Esta, ¿cuál? Esto No te veo Pero aquí no Tío, nadie tiene linterna 50.000 50.000 Tío, si no hubiéramos gastado Las de John Pepino Tendríamos para reventar esto, tío Escúchame Y por arriba Por donde disparaba el arquero No podéis saltar Por ahí, tío Vamos a intentarlo No tenía pinchos, ¿no? No tenía pinchos, lulo Están tirando gas, ¿eh? Por ahí Está saliendo el tío Es que estoy escuchando Que están construyendo Está bajando, creo Está bajando, creo Está en la caja fuerte Bueno, han abierto Han abierto una puerta ¿Dónde? ¿Arriba? No, aquí Sí, están construyendo, creo Están tapándolo todo Están tapándolo todo Vamos para arriba ¿Para arriba? Ahí está ¿Para arriba? Venga, ir subiendo Yo ilumino Puto gas este me está matando Estamos en cerronetis Las ratas se van de viaje Que putada, tío De hecho En una de ellas Si por ahí no era En una de las paredes Si por ahí no era, coño Si yo he entrado por la burrada Que no, que he ido por la rueda de dolor Y está todo tapado Que ya lo miro yo Tío Están, suena, suena Que están construyendo aquí, eh El tío Eso quiere decir que hay alguna salida por ahí Quédase prisa Don Pepino, ¿cuántas bombas tenías? Ahora se puede subir Ninguna, ninguna El león, para arriba Sígueme A ver, mientras unos suben Unos ponen Unos ponen Venga, yo pongo luz Pongo luz, sube Sube, sube ¿Pero dónde está ahí? Arriba Aquí hay una con 31.000 Ahí tenemos posibilidades Tengo dos bombas, eh, nada más Ah, dos Pero, Cali ¿Me ves? No No sé quién se está yendo Hacia el otro lado 10.000 Aquí hay una de 10.000 Loco Pon las bombas aquí No, ponlo ya Ponlo ya Cali, hostia ¿Dónde está la puta luz? Aquí, aquí Ponlo aquí No te veo Y enciéndelo Luz No te veo Luz, ven Ir subiendo Sube, Cali Sube, Cali Sí, ahí Es para la derecha Lo más pegado aquí a la derecha Es para esa de ahí arriba Ilumina, sube ¿Ahí? Sí, pon las dos ¿Alguien tiene alguna bomba más? No, ¿verdad? No, no Vale, venga, activala Ilumíname, Puyol Ahí viene aquí fuera Tienen armaduras Actíbala Están poniendo bombas aquí Cuidado Soy yo, soy yo Ah, vale, vale Perfecta, pues esa Esa es Esa es No, cabrón Coño Venga, señores A ver si podéis salir por ahí Ahí estoy yo ¿Cuánta vida tiene esto? Miralo A ver si lo podemos bajar con las armas No, vamos No lo veo No lo veo Hostia Bien, bien Tirar gas ahí Voy a ir No, pero ya Oh, hay un hueco ahí para salir ¿Cuánto tiene de vida? Nada 19.000 No, las tres bombas que hemos gastado Estoy aquí, chavales Oh Escúchame lo... Esto... Esto está casi petado, ¿no? Sí, pero no tenemos más bombas por las que hemos gastado contigo, coño Qué putada Han cerrado... Me cago en Dios, tío O sea, todo el John Befino lo han liado, cabrón Ya está Echadme a mí las culpas, cabrones Tranquilo No, lo han liado, tío Lo han liado parda, tío Lo han liado muy parda, tío Oye, que la decisión de poner las bombas es vuestra, ¿eh? Ya, pero ¿quién se ha metido ahí? Bueno, pues dejadme morir, joder Dejadme morir... Si os lo he dicho Se ha roto algo por aquí, están construyendo Mira, 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 arriba en el techo Está... Hay un hueco Oye, oye, oye Oye, oye No queda ninguna bomba en la base Ninguna Oye, están tirando bombas por el techo, los cabrones Escucha, no queda ninguna bomba en la base En ninguna base quedan... Han roto el techo, los cabrones Oye, están tirando gases por ahí Eh, está aquí, pero ni qué Está aquí, pero ni qué Está abajo, han bajado Han bajado, ¿eh? Vienen a luchar Están en la rueda de dolor A lo mejor tiene alguna bomba Yo estoy bajo Yo estoy bajo, yo Soy yo Estoy aquí luchando con él, tío Quiero ir a venir Está tirando granadas Estamos yendo ¿Por dónde no vierte? ¿Por dónde no vierte, tío? Por el techo de arriba Hostia, no puedo subir por las putas granadas, tío Nah, esto es GG Nos la han liado Todo por liadas De cada... De John Pepino Jeje, tío Yo me escapo, ¿eh? ¿Sí? ¿Por dónde? Por el techo ¿Qué techo? Y aquí, claro, tío No me deja, loco No se puede subir a hacer Lían, lían, guerrero Oye, bo, tú lo que hay aquí, tú ¿Se puede o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Aquí hay un montón... Lo que pasa es que hay un montón de guerreros aquí, ¿eh? Te lo digo Pero decirme dónde Nos están gaseando, tío Decirnos dónde El techo, justo arriba del techo En la rueda de esclavos En la rueda de esclavos Vale Justo arriba Yo es que estoy fuera Desde fuera puedo subir No lo veo Nos están viendo ahí La rueda de esclavos Justo arriba, tío Justo arriba de la rueda de esclavos Estamos como ratas Aquí, ¿sabes? Encerrados De momento estamos en su base Tío, además Además han puesto otro Otro bloque aquí De hierro Nos han cerrado Por fuera Este es por arriba, ¿no se puede? Subir ahora Que han tirado y dejado de tirar bombas Yo creo que sí Que se puede Pero es un poquito de paciencia Y conseguirlo Han abierto otro hueco Están abriendo huecos, tío Pero tú puedes salir Estoy fuera, tío Yo estoy fuera Pues distraedlos Distraedlos Si tienes ahí el petate Distraedlos Tengo aquí a uno conmigo Que creo que es el black overlord De este Venid arriba a la rueda de esclavos Todos Sí, es el black overlord De este, ¿vale? Aquí hay huecos Os han dejado huecos para subir Venga, salí Vamos, hostia Distraedlo, John Pepino Estoy en ello, estoy en ello Me han matado, ¿vale? Pero podéis salir seguro por ahí Yo me he pirado Yo también, yo también me he pirado Salid por ahí Salid por ahí Sí que se puede Venga, que voy yo otra vez a distraer Que voy a pelotas ¿Por dónde, tío? No puedo salir La rueda de dolor en la que estábamos Es que me quedo sin energía, tío Pues cámbiate Tómate la poti ¿Este quién es? Escucha Soy yo Si consigues que ganas la protea Arriba hay un portal Vale, es que directamente te puedes ir Vale, vale, vale Estoy a punto Venga, va, va, va Entretenerlo, por favor Estoy en ello Yo estoy alrededor, pero no llego Es que acaban de poner pinchos, tío No voy a poder subir más Ya no puedo subir más a entretener Yo me he escapado Han puesto pinchos y no Viene a por nosotros Estoy fuera, estoy fuera Vámonos, vámonos Corre Corre, hijo de puto No hay que ir hacia base, ¿eh? Que hoy te he tocado, hoy te he tocado Vale, vale No te siguen, no te siguen En pelota soy yo, ¿eh? La rubia en pelota Distráelos, distráelos Vete para otro lado, John Pepino Vale Pero no vienen, ¿eh? No nos siguen, no nos siguen Gracias por ver el video